¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, quizás muchos por el rostro no lo conozcan, pero sí se ha mencionado, para hacer una posible incorporación de River en los últimos mercados de pases, es Juan Brunetta, y justamente vamos a hablar de si puede o no ser refuerzo de River en el próximo periodo de transferencias, que va a estar comenzando en aproximadamente un poco más de un mes. La realidad es que quizás el millonario no esté buscando hoy por hoy un jugador con sus características, pero teniendo en cuenta que el muñeco ya lo ha pedido con anterioridad y que Gallardo es de ir de nuevo por los futbolistas a los cuales ya ha pedido en anteriores mercados de pases, y también hay que remarcar, y lo voy a estar hablando durante el video, las facilidades en cuanto a lo contractual para que pueda venir, vamos a ver si en definitiva se puede llegar a dar una posible negociación con el club de unidad de su pase, como para que finalmente Brunetta pueda ponerse la camiseta de River. En su momento había declarado en primera instancia que quería seguir en Europa, pero después que le gustaría jugar en River. Entonces vamos a ver qué es lo que opina ahora y qué es lo que decide decididamente Marcelo Gallardo para que luego los dirigentes puedan o no iniciar una hipotética negociación. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando los datos básicos y actuales del jugador en cuestión. Tiene 24 años, cumple 25 ahora en dos semanas, el próximo 12 de mayo. Su pase oficialmente pertenece a Godel Cruz, pero se encuentra préstamo en el Parma de Italia hasta el 30 de junio de este 2022, y le habrían informado ya oficialmente a su representante que no harían uso de la opción de compra, por lo que tendrá que volver al equipo mendocino si es que esto efectivamente sucede. Al muñeco le gusta mucho, es un jugador cuyas características le encantan al actual entrenador del más grande. Los dirigentes de la institución de Núñez ya habían preguntado por él en los periodos de transferencias de enero y junio del 2021. En este último receso, que terminó a principios de febrero, no lo hicieron. Es cierto que hubo quizás algún que otro sondeo para ver las condiciones en las cuales estaba en ese momento su pase, pero no fueron tan fuertes como los que se hicieron en el año pasado, porque se sabía que era muy complicado traerlo, y es por eso que River apuntó a incorporar a otra clase de jugadores, como es el caso de Ezequiel Barco, que se desempeñaba más o menos en la misma posición que Brunetta, y si bien tiene quizás un poco más de jerarquía o es más conocido para acá los que ven fútbol argentino, la realidad es que Brunetta también es un jugador con muchas condiciones. A principio del año pasado se le había abierto una puerta muy grande para ponerse la banda, pero el poco tiempo que quedaba para negociar en el libro de pases le jugó totalmente en contra. Gallardo siempre va a buscar, como dije al principio en otros recesos, a futbolistas que ya pidió en anteriores periodos de transferencias. Es por eso que no hay que descartar que se pueda realizar un intento bastante importante a mitad de año. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que hay muchos factores que podrían llegar a dificultar mucho una hipotética negociación. Actualmente está jugando más de lo que había jugado durante el 2021 cuando River sí lo fue a buscar. Ha disputado 25 partidos en esta temporada, 24 por la Serie B de Italia, porque el Parma no está en primera división, y uno por la Copa Italiana. Ha tenido la continuidad que no había conseguido en su primera temporada en el fútbol europeo, y es por eso que se quedó a cumplir la totalidad de su sesión, aunque teniendo en cuenta lo que mencioné al principio, que su representante ya habría recibido la información de que no van a hacer uso de la opción de compra, es por eso que va a volver a Godoy Cruz en caso de que esto suceda a partir del 1 de julio. Y ahí es donde los dirigentes de la institución del UNIS deberán aparecer, con previo pedido de Marcelo Gallardo, para realizar una propuesta lo suficientemente buena como para que el futbolista y el club en cuestión puedan ponerse de acuerdo para que al fin se pueda llegar a convertir en un refuerzo para River. Supongamos hipotéticamente que finalmente todo se da, como le avisaron al representante que se va a dar supuestamente, que es que no van a hacer uso de la opción de compra, que el futbolista decide regresar a la Argentina, como dije, el dueño de su pase es Godoy Cruz, y tiene contrato con el Tomba hasta el 30 de junio del 2023, por un año más, por lo que habría que negociar con sus dirigentes para que haya alguna mínima posibilidad de contar con él de cara al segundo semestre este 2022. River mandó a préstamo al equipo mendicino en el último mercado de pases tanto a Tomás Castro Ponce como a Elias López, a este último por segunda vez, por lo que podrían llegar a entrar en una hipotética negociación si, por ejemplo, River les da un porcentaje de la ficha al Tomba de estos dos futbolistas que son jugadores surgidos de las inferiores de River, y a su vez el millonario compra una parte de la ficha de Juan Bruneta para tener parte de los derechos económicos y así hacerse cargo también de los derechos federativos. Para Godoy Cruz una cosa es prestarlo a Europa como lo está haciendo ahora y otra cosa es cederlo acá al fútbol argentino. En su momento también fue pretendido por Racing, pero la cifra que pedía Godoy Cruz para librarse definitivamente de Bruneta era muy elevada. Un préstamo no sería opción viable, es decir, de Godoy Cruz a River, y es por eso que habría que desenvolver una cantidad de dinero bastante importante para quedarse con su pase. Aunque hay que tener en cuenta que los tiempos para el equipo de Mendoza se van acortando. Si no lo transfieren ahora en el mercado de mitad de año y si no le renuevan su vínculo, a partir del primero de enero del 2023 podría firmar un precontrato con cualquier club del mundo para irse libre con el pase en su poder una vez finalice su vínculo. El millonario debería poder usar eso a su favor, además de la presión que podría ejercer el propio futbolista para que el pase tenga un buen desenlace. En estos casos donde casi siempre a River le van a pedir una cifra quizás más elevada que lo que River podría llegar a pretender poner en un principio. Aún así hay que tener en cuenta que esto se trata de una negociación y casi con seguridad no se va a poder hacer de un día para el otro. También hay que tener en cuenta que los octavos de final de la Copa Libertadores, en caso de que River clasifique, empiezan más o menos por esas fechas, por lo que habría que ver si se podrían acortar o mejor dicho anticipar un poco los tiempos como para que Brunetta no tenga que esperar hasta el 30 de junio para poder finalmente irse de Parma y a lo mejor regresar a la Argentina antes de tiempo y así poder empezar a sumar entrenamientos con el equipo del muñeco, obviamente todo en caso de que Godoy Cruz esté de acuerdo y que haya un ok por parte del representante del futbolista como para que finalmente pueda ponerse la banda. En cuanto a sus características dentro del campo de juego, Brunetta es un mediocampista ofensivo que también puede considerarse delantero porque puede jugar de media punta, de segundo atacante detrás de la referencia de área y también puede hacerlo por los costados, tanto como extremo por derecho o por izquierda o como cuarto volante en un hipotético 4-4-2. Sin Julián Álvarez, River ya no tendrá que ir a buscar solamente un delantero en el próximo receso, sino que casi con seguridad tendrá que ir en búsqueda de dos para reforzarse de la manera correcta de cara al segundo semestre del 2022. Lo que también está claro es que va a haber que esperar a ver cuáles son las prioridades para Marcelo Gallardo a la hora de incorporar, porque Álvarez es más una referencia de área y Brunetta juega por afuera. Si habrá que poner dinero por algún jugador, casi con seguridad los dirigentes de River van a hacerlo por un futbolista que les dé quizás más goles que juego por afuera, como es el caso de Brunetta, y es por eso que quizás no sea la primera opción en un principio del mercado de pases. Lo que sí puede llegar a jugarle a favor es que es un futbolista totalmente polifuncional, como le gustan a Marcelo Gallardo. El jugador al que más se asemeja en el actual plantel, lo dije al principio, es Ezequiel Barco, porque tiene un muy buen mano a mano, un muy buen disparo de media distancia, y también ayuda en la recuperación y tiene un muy buen retroceso como para ser compañía de los otros mediocampistas, como para sudar en esas presiones y recuperar rápidamente la pelota. En cuanto a su trayectoria como jugador profesional, debutó acá en Argentina, en Arsenal, luego jugó en Belgrano de Córdoba, pasó por Godoy Cruz y a mediados del 2020 fue cedido a préstamo al Parma de Italia por dos temporadas. Se podía cortar esta sesión a mediados del 2021 del año pasado, pero fue el propio jugador quien dijo que le gustaría terminar su préstamo, porque veía que en esta siguiente temporada, la actual, la 2021-2022, iba a tener la continuidad que no había tenido en su primera temporada en el fútbol europeo, y tenía razón, porque ha jugado muchísimo más y ha tenido esa regularidad que él tanto esperaba. Además hay que decir que fue parte de la selección argentina que logró el Preolímpico 2020 en Colombia, ha participado de distintos partidos con las divisiones juveniles del combinado nacional, y es un futbolista que en su momento era muy requerido por los grandes de este país, pero él mismo decidió, como ya dije, en aquel instante irse a jugar al fútbol europeo por una cuestión tanto económica y también deportiva, pensando que un buen rendimiento en el Parma podría catapultarlo a un club más grande. Esto lamentablemente para él no ha sucedido, y es por eso que casi con seguridad a mitad de año volverá a la Argentina y ahí tendrá que definir su futuro. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, claramente es muy difícil hablar del nivel de Brunetta hoy por hoy, porque la segunda división de fútbol italiano prácticamente no se ve acá en la Argentina. Sus números no son del todo buenos en lo que respecta a goles convertidos y asistencias, pero aún así lo que hay que destacar es que ha jugado bastante, teniendo en cuenta que cuando River of Auguste no había prácticamente jugado nada en el fútbol europeo, ahora con más continuidad tendría un poco hasta más de lógica que Marcelo Gallardo lo pida para reforzar el plantel de cara al próximo mercado de pases. Aunque, y como dije antes, hay que tener en cuenta cuáles serían las prioridades del cuerpo técnico para reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de este 2022. Porque si bien es cierto que Julián Álvarez se va a ir, no se sabe qué otros futbolistas se puedan llegar a ser transferidos, y es por eso que habrá que esperar a que el libro de pases avance como para saber específicamente qué otros jugadores va a tener que traer River y en qué puestos va a tener que incorporar. Es por eso que si bien al muñeco le gusta bruneta, habrá que ver cómo avanza en el receso todo lo que tiene que ver con las transferencias, y recién ahí se sabrá si puede o no convertirse en una hipotética incorporación. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!